Ahora vamos a ver dos rectas, aquí, misma cosa pero está en la otra guardia, sí, muy bien, misma cosa, quinta, uno, dos, tres, voy a poner esta pierna, es muy importante avanzar con mi cadera, si avanza con la cabeza, es muy fácil de guillotine, ¿vale? Esta misma cosa que el boxeo, no se puede boxar así, tiene que pierna así, pierna siempre, intentar ganar distancia, espacio, es la misma cosa, cuando estoy aquí, no se puede entrar aquí, hay mucha distancia aquí, por eso que a veces me voy a entrar así, aquí guillotine, ¿vale? Entonces tienes que entender, entender, comprender lo que necesitas hacer aquí, necesitas ganar distancia, aquí puedo, por aquí, por aquí, ¿vale? Muy importante, tienen que pensar en esto, entonces vamos a, uno, dos, tres, esta pierna, con la cabeza por fuera, aquí que voy a hacer, la misma cosa, en esta dirección, ¿vale? Muy fácil, muy fácil, sí, uno, dos, tres, mira la cadera, cabeza aquí, pierna, en este ángulo es muy difícil para él defender, si me voy para atrás, si me voy para atrás, se puede defender, pero para, aquí, más difícil, pero, a veces, no está muy bueno, vamos a ver una defensa de pierna, que me gusta hacerlo, entro aquí, pero, ah, mi cadera está lejos, sí, muy bien, ¿qué voy a hacer aquí? Primero, primero, quiero controlar la distancia aquí, entonces, mi mano, que está al oposito, al otro lado de la cabeza, en la cadera de mi compañero, si no es suficiente, si no es suficiente aquí, puedo poner mi mano en la pierna aquí, ¿vale? Si no está suficiente, hay mucha presión aquí en el, en el, en el, cuy, puedo coger la mano, ¿vale? ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a sentar, poniendo mi pie dentro de la pierna aquí, ¿vale? Me voy a sentar, y mi pie por dentro aquí, ¿vale? Si, ah, eh, no me siento, no siento, no siento, no siento confianza aquí, podemos hacerlo aquí también, aquí, primero para, para aprender el movimiento, cojo mi cuello, mano en la cadera, el pie dentro, y voy a sentar en esta parte, ¿vale? Para raspar de este lado, ahora no, no puedo volver de este lado, es la guirotina, tengo que pasar por la otra dirección, presión, y esta de aquí, ¿vale? Se puede hacer, la primera, la proyección, la segunda, eh, la defensa de guirotina, en pie, o se puede hacerlo aquí también, ¿ok? Quizás es mejor empezar aquí, en el suelo, después en pie, y después quizás la proyección, cuidado con nosotros, ¿vale? Vamos a intentar, uno, dos, tres.